Hola chicos, tenemos un nuevo video donde vamos a hablar de estos objetos que va a ser gratis, pero bueno, solo poco, ese si es el caso más raro de la historia, que por fin sucedió y tenía que suceder, que poco cueste el robux, pero bueno, estos objetos, ojo, que se consigue, y por alguna extraña razón, que por ahora se abrió, no creo que va a ser para hoy, es que puede ser que esté un admin y nos patea, está probando, déjame actualizar si hay alguna cosa o algo, no, un poco caso extraño, pero bueno, y acá es otro playholder, creo que es una cosa diferente, obviamente, yo creo que es para VIP, entonces no sé, dice celebrar, o sea, el primer tiempo de Roblox, de 8 de febrero, hasta el 3 de febrero, creo que en su horario ya le tocó, entonces si, este evento va a durar poco, o no sé si va a durar más, porque no sé que es, pero si, este evento y si, hay mucha medalla, no sé si los carros, es para algo, creo que, si vamos a hablar de emblemas, yo creo que, o sea, hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y regresando aquí, hay, uno, dos, tres, cuatro, y falta uno, ah no, ahí está cinco, los carros creo que vamos a tener que saltar para uno, pero esto es importante, obviamente, obviamente, el error, no sé si va a ser muy difícil, eh, gemme, tampoco sé, pero voy a hacer en uno solo video, ya que, obviamente, no quiero hacer, hacer tanto, obviamente voy a poner title list, para si alguien quiere conseguir específico premio, si alguien, se quedó en tan caro por ahí, si, si, todo dice tres, tres subjunt, bueno, acepto este, que no dice tres subjunt, creo que es diferente, pero bueno, pero solo tres, objetos va a ser, eh, pago, y por ahora está, activo, yo creo que ya va a cerrar pronto, pero bueno, espero que les haya gustado el video, y nos vemos en la próxima chicos, chao.